Con regular frecuencia, o por lo menos dos veces por semana, desde hace muchos años, vemos al profesor Marco Castro Moreno realizando una rutina deportiva que comienza con un recorrido de varios kilómetros por la Trocheca Rosable hacia Santa Rosa de Curbán, ida y vuelta y durante más de media hora, que la termina en el cruce del asentamiento humano Froilán Alhama, la avenida Circunfalación y el inicio de la avenida Froilán Alhama, donde realiza algunos ejercicios. En esta carrera municipal, Marco nos cuenta que para llegar a la meta hay que estar en forma, deportivamente hablando. Bien, vemos al profesor Marco Castro Moreno, quien hace deporte casi todos los días o todos los días. Día lunes, 4 y 40 hasta las 6, y día jueves, de 4 y 40 hasta las 5, 5 y media, 6 de la tarde. ¿Esa es tu rutina siempre? Claro, desde los 16 o 17 años, luego que terminaba mis estudios en el Jorge Chávez, salía a correr con unos amigos y desde ahí me acostumbré a correr siempre porque el deporte es salud, el deporte me mantiene bien física y mentalmente. Son más de 30 años en que le vengo dando duro al deporte, especialmente a lo que es la mini maratón. Claro, se nota, estás en un físico pues de 30 para abajo. Felicitaciones, profesor Marco. Felicitaciones a tu persona, a Arturo también por participar en esto y quiero darle un mensaje a todo el pueblo de Tampo Grande, de manera especial a la juventud deportista, a aquellos jóvenes que desde temprano están practicando su deporte, corriendo, haciendo footing, pulvico, vole, eso es muy importante para la salud del ser humano y quiero decirles a ustedes, amigos deportistas, varones y mujeres del casco urbano, asentamientos humanos, caceríos y centros poblados, que Marcos Castro no solamente les habla de conceptos, de definiciones respecto al deporte, respecto a la disciplina deportiva, sino que Marcos Castro lo practica. Por ello quiero decirles, amigos deportistas, que en un eventual gobierno municipal de Marcos Castro estaré de la mano contigo, amigo futbolista, voleibolista, maratonista, acá en el distrito de Tampo Grande, que hoy no tienes el apoyo de las autoridades municipales, en mi gobierno municipal Marcos Castro siempre te va a dar la mano, porque el deporte es salud, el deporte es bienestar. Marco, ¿podríamos decir que estás corriendo hacia una meta? Claro, siempre en diferentes disciplinas o áreas que practicamos siempre tenemos una meta y en este caso tengo una meta al igual que todos mis amigos y amigas que estamos trabajando duro, tenemos la meta de llegar al gobierno municipal para hacer un gobierno transparente, para hacer un gobierno honesto, para practicar un gobierno que esté al lado de todos los pobladores y pobladoras del distrito de Tampo Grande, siempre viendo el bien común y no el bien personal, el interés personal. ¿Ya está definido con qué partido o movimiento vas a ir? Estamos trabajando fuerte con el partido político Perú Libre y su símbolo el lápiz y con esto estamos trabajando para las elecciones municipales y regionales del domingo 2 de octubre del 2022. Amigos, amigo joven, varón y mujer, apoya a Marcos Castro, un hombre deportista así como tú lo practicas siempre y ya en el sillón municipal te estaremos dando la mano, te estaremos apoyando porque el deporte, vuelvo a repetir, es desarrollo, es progreso, es salud. Te deseo éxitos Marco, la mejor de las suertes en este emprendimiento deportivo, suerte. Gracias amigo Arturo, gracias pueblo de Tampo Grande, gracias jóvenes.